¿Qué pasa con el basurero? Para nosotros como manantial y no nada más para nosotros sino para las demás colonias que es la del bosque, que es las colonias donde escurre el exiliado más que nada. Bueno, de entrada ahorita pues lo que nosotros pediríamos y exigiríamos es el tratamiento adecuado, ahorita si ustedes se dan cuenta pues ahí están las aguas negras, que algunas dependencias han dicho que no hay ninguna, no hay ningún río, no hay ningún almacenamiento, entonces pero pues la muestra muy clara es esta, que pues están nuevamente las aguas negras, entonces que vemos nosotros ahorita pues que el basurero sí es un foco rojo para nosotros y es un tema meramente de salud, o sea, que no se entienda que es una presión política, que es una constitución social, para nosotros es un tema meramente de salud, porque aquí tenemos ya en un registro un pequeño censo interno de la colonia, como aproximadamente 40 compañeras que están embarazadas, desconocemos su situación, cómo estén ellas, y sobre todo los niños, que salen a jugar o que salen a pastorear todavía sus borreguitos, sus chivos acá, entonces pues esta es la zona donde ellos traen a sus borreguitos, sus chivos, entonces que es lo que nosotros vemos, es el tema de los exiliados más que nada, ahí está, al cielo abierto, ahorita cómo está el funcionamiento de toda esta situación que está pasando. Más nos afecta la escuela, hay niños en las escuelas, tenemos la escuela aquí, acá en este lado, hay escuela allá en La Loma, y ahí están mis hijos, ahí en la escuela, en la escuela decimos los patrios, imagínense ahí tienen cocina, a donde comen, a donde beben, a donde juegan, y cómo les afecta, y así están, pero por la gente pues, gente pobre que no tienen dinero, no tienen recursos suficientes, y por eso no, se aguantan así pues. Ahorita de plano pues no se ha cumplido nada, no las demandas que nosotros hicimos en principio con el gobierno del estado, pues no, ninguna se ha cumplido, hubo bastantes compromisos y hasta tema de infraestructura, tema social, tema de salud, no se ha cumplido hasta el momento que han pasado ya más de dos años. Seguimos trabajando hasta la fecha, y yo sí lo dejo así como claro, hasta la fecha, el índice de inseguridad ha bajado bastante. O sea, en nuestra zona, salvo que mataron a una persona en la griega, que también no han tomado cartas en el asunto, pero dentro de nuestras colonias ha habido esa situación. O sea, el tema de seguridad está en nuestras manos, o sea, el tema de seguridad así concreto es, por ejemplo, que en las colonias hacemos guardias, en la agencia pues hacen sus guardias, sus rondines, y creo que por ese lado también está la molestia de seguridad pública, es decir, vienen algunos señalamientos, acusaciones que nosotros no dejamos que entre la policía estatal, porque a lo mejor tenemos algunas actividades ilícitas, así lo manejan ellos, más sin embargo, pues la seguridad no es garantía, o sea, nosotros nos dimos cuenta de que cuando estaba esta organización, al contrario, pues había una muy buena relación con la policía estatal. Tema de salud, la verdad, pues nosotros estamos en un total abandono. ¿Qué ha hecho la administración municipal? Pues poner los famosos dispensarios médicos. Pero ya se imaginarán, ¿no?, cómo está el asunto. Un centro de salud de forma, no hay. ¿Qué nos queda un poco cerca? Es hospital de especialidades, pero dice que nosotros como esta zona no nos corresponde, entonces tenemos que ir a hospitales, ¿sí? Entonces, ¿a qué recubrimos, no? Se han dado las reuniones con la Secretaría de Salud, y dicen que pues no hay recursos, ¿no?, para invertir. Pero nosotros está muy claro y definido las propuestas, ¿no? Y las demandas que se hizo, ¿no?, de todas las colonias, que ahorita son 22 colonias quienes han caminado, se han organizado, y las demás, digamos, el resto, que eran 33, porque ha habido cambios de directiva y de comité, de las cuales algunas ya se están incorporando. Gracias. 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 Gracias.